Muy buenos días para todos. Qué hermoso iniciar el día e iniciarlo en una actitud de agradecimiento a Dios Nuestro Señor. Y por supuesto, el día domingo es el día en el cual disponemos un poco de un mayor tiempo para encontrarnos como hermanos, como pueblo de Dios, celebrando nuestra fe. Estamos celebrando el domingo 12 del tiempo ordinario. Y me acompañan dos sacerdotes del Instituto de la Inmaculada. La casa principal la tenemos allí o la tienen en la ciudad de Villavicencio. Pero el Padre René trabaja en la Dioses de Albano, en la parroquia de San Antonio de Palma. El Padre Carlos trabaja en Colombia, pero estos días está también acá en esta diócesis. Por ser día domingo, estamos invitados a ir y alimentarnos con la Palabra de Dios. ¿Qué pudiéramos decir como un anticipo y como una motivación a las personas que quieren ir a participar en el día de hoy? Padre René, bienvenido. Buenos días, monseñor. Buenos días para todos. El Señor hoy en la Palabra del Evangelio nos invita a los discípulos, invita a los discípulos a pasar al otro lado. Y ese pasar en un otro lado, y además que es de noche, es una constante en la Biblia que nos invita a nosotros de renacer. Renacer, significa renacer en la vida nuestra, pasar por encima de las dificultades, pasar por encima de los problemas, pasar por encima de tantas realidades con la gracia de Dios. Y Él siempre nos va a acompañar. Es verdad que a veces tenemos situaciones complicadas. Las olas como que tratan de cubrir nuestra vida, y hay diversos tipos de tormentas. Y a veces cuando nos sentimos en medio de ese mar, rebotado por diversas circunstancias, es como cuando sentimos que el Señor nos ha abandonado. Pregunta que el Señor nunca nos abandona. El Señor nos dice, ¿por qué tiene miedo? Y la palabra de Él es la palabra que cambia, que transforma. Padre Carlos, bienvenido. Señor, muy buenos días, muy buenos días para todos. Sí, pues a la luz de la palabra, ver cómo el Señor nos sigue invitando a descubrir esos miedos que tenemos, esas dificultades, situaciones de nuestra vida, esas realidades a las cuales debemos enfrentar, ¿no? Pero no lo podemos hacer solos, debemos hacerlo siempre con la ayuda, con la gracia de Dios. Los discípulos lo llaman, lo despiertan, estamos en dificultad, ayúdanos. De esa manera lo debemos hacer también nosotros. Tantas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro parecer, según nuestro capricho, y ahí es donde ya nos equivocamos. Por eso es tan importante seguir creciendo en la fe, la fe en Él, en Jesús nuestro Señor, llamarlo, invocarlo, buscarlo en todo momento para así recibir su ayuda. Tanto la necesitamos, entonces, qué bueno que estemos siempre dispuestos a buscarla. Aquí estoy, te necesito, y el Señor está siempre pronto a respondernos, a calmar esas tempestades y darnos la gracia para continuar nuestro caminar. Muchísimas gracias, Padre Carlos y Padre Rodríguez, por esta reflexión que nos regalan para el día de hoy. Y tengamos presente que nuestra fe la tenemos en Dios, que tiene el poder. Su palabra es capaz de transformar, capaz de dar vida. Una palabra creadora, una palabra que tiene toda la autoridad. Por eso es que es bueno saber que nuestra fe no la tenemos en cualquier persona, sino en Dios, que es poderoso y que quiere la vida. Nos encomendamos al amparo maternal de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y le pedimos que nos guarde y que nos proteja siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un feliz domingo para todos, lleno de gracia y de amor.